¡Qué bonito está todo! ¡Miren! ¡Él tiene cara de pendejo! Hermosa. Yo soy hermosa. Y noble... Bueno, mejor sigamos leyendo. No, no, no. Ella será reconocida por las marcas del jaguar y la fe. Ya decía yo, era demasiado bueno para ser verdad. Acá dice que la princesa llegará cuando aparezca el cometa en el cielo. Ya no se ve más. Cometa, cometa, cometa. Creo que alguien se va a convertir en princesa. ¡Qué bonito está todo! ¡Pan! ¡Ay, llegaste como caído del cielo! Te amo, Charlie. Eres divino. No importa lo que digas. Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas. Suerte que develas piernas firmes para correr si un día hace falta. Y tus ojos que me dicen que han de llorar cuando te vayas. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Y sabes que estoy a tus pies. Contigo, mi vida. Quiero vivir la vida. Lo que me queda de vida. Quiero vivir contigo. Quiero vivir la vida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!